El Telebingo Triple tiene este domingo en los pozos, 1.200 millones, en la primera cantada 700 millones, más una casa moderna, más una Toyota Corona Cross, 3 fabulosos premios en una sola cantada, por número de cartón, un Kia Rio HB, un Kia Sorunto, 25 premios de 1 millón y 100 premios de 500 mili, jugá y ganá con el Telebingo Triple, el que más te premia. Telebingo, Telebingo.